De nuevo a acompañarles al lado de Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, si te pregunto cómo está, me vas a decir que está congelado. Más que congelado, realmente el frío es terrible, la nevada también es abundante. Vamos a ver qué pasa. El Barcelona sabe perfectamente que una de las leyes del fútbol es no ceder puntos en casa, es lo que le pasó en el último partido cuando enfrentó al Villarreal. Se le ha mojado la polvo a este equipo, los delanteros no consiguen hacer goles. Cero a cero en el partido anterior y me parece que hoy se va a repetir el resultado. Habrá que estar como siempre, Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. Es que de momento es imposible pararlo. Tiene una forma de definir que está moviéndolo con la defensa. Siete goles lleva. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Hoy se juegan, Fernando, más que tres puntos. Tenemos por delante un partidazo, los dos pesos pesados de la división. ¿Sabes, Marito, dónde nos vamos a encontrar después del partido, no? ¿Dónde? Puerta 57. Ahí te espero. Al ladito puerta 57, con intermesa para dos. Y nos sentamos tranquilos acá en el Bernaléu. Suárez. Sergio Ramos. Kiko Casilla. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. ¡Qué buen disparo! Le mete manos a la pelota. Ahora Jordi Alba. Con la pelota, Sergio Busquets. Ahora Jordi Alba. Javier Mascherano. Iniesta. Iván Rakitic. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Toni Kroos. Neymar. Luisito Suárez. Y el defensa saca la pelota. ¡Oh, cuarcarito que se ve en el tiro de esquina! Pierde la pelota con el rival. La tiene Garrett Bale. Se abarra sobre la nieve. Poco le importa que después le va a dar un frío terrible. Marcelo. Lionel Messi. ¡Messi! ¡Gol! ¡Messi! ¡Messi! Termina haciéndole un hombrecito de nieve con ese gol. No le importa con nieve o sin nieve. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. El fútbol, fútbol, fútbol. En el minuto 24, número 10, Lionel Messi. Toni Kroos. La pelota que abandona y saque de manos. ¡Messi! 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 Rafael Varane. Toni Kroos. ¡Cumbo! Muy bien dice Varanez que hasta geometría hay en el fútbol. Gerard Piqué. Pelota de Dani Alves. Luisito Suárez. Lionel Messi. El centro que queda justo. ¡Estaba adelantado! Todavía protesta. Están fuera de juego. Iniesta. Y la chimbomba va a ser suya. Luka Modric. Luisito Suárez. Messi. Y ahora, ¿ahora qué va a hacer el árbitro? Lionel Messi. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Una gran lástima para él y también para el equipo. Más de uno. Quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Ahí dentro del área es imposible de fallar, ¿eh? Pero le ha pegado de primera fuerte abajo y a la izquierda del arco. Marcelo. Lionel Messi. Hay dos minutos de tiempo agregado al partido. La tiene Gerard Pérez. Marcelo. Mete. El árbitro dice tiro libre. Con la pelota Sergio Busquets. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Bueno, mira, te digo, Fernando. Ha hecho un primer tiempo bueno. Kevin. Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana, en el Santiago Bernabéu. Tony Kroos. Rodríguez. Marcelo. No hay que como tocan la pelota, mamita, que baile. Iván Rakitic. Gran intervención, oportuna intervención. Iniesta. Ahora Jordi Alba. Bien abierto, marcando posición. Le metió comba. Suárez. La pelota acabando en el campo. Y hay tiro de esquina. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Se viene un lateral. Y ni está. El balón que se va y jugarán una vez más de manos. La tiene Garrett Bale. Tony Kroos. Javier Mascherano. Javier Mascherano. Neymar. Ahora Jordi Alba. Javier Mascherano. Va a jugar a continuación el Fútbol Club Barcelona. Mario, qué novedades tenemos del partido. Se enfrentará a la Real Sociedad en su siguiente encuentro en Liga. Si no hay sorpresa, yo creo que esta eliminatoria debería llevarla adelante sin complicaciones. Llega como una escoba, Toni Kroos. Modric. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había. Sí, me parece que no está contento con lo que había. Yo creo que no falta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en olor de multitudes. Carlitos Vela. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación. En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Pelota de Dani Alves. ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando porque este no es mal jugador. Que le digan estos muchachos que marcar en el último minuto vale igual. Que tengan un poco de paciencia. Que no se les terminan las posibilidades todavía. A veces entra a la cancha con un objetivo. Es no perder. Pero ahora este entrenador le ha agarrado la locura, podemos decir así. Pelotazo largo. Y a ver qué pasa en el área contraria. Le pega, le pega. La pelota es absorbida por el cortiro. Javier Mascherano. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Y se viene un cambio. Carlitos Vélez. Modric. Se termina el partido. Gran partido, Marito. Momento de disfrutar. Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. Seelp. Bueno. A la pelota escalando. La pelota es mi producto. Me va a re porte.